Jamás pensé en enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí Y yo soñé con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de par y vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de par y vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh 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 No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh 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 No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Y cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea